Y obviamente verano mix, como no podía ser de otra manera, se encuentra en Montecarlo, ahora sí recorriendo un poco la provincia, y estamos en la noche en este boliche que se llama Connivel, con música de Marito, Algaraz, y bueno, lo primero que vamos a estar haciendo con Vito es tomar medidas. Y así es Marito, y te cuento que la chica, que tenga la mini más corta, se va a llevar un premio. Y así es Marito, y te cuento que la chica, que la chica, que la chica, que la chica y Y así es Marito, y te cuento que la chica, que la chica, que la chica, que la chica, que la chica y Y así es Marito, y te cuento que la chica, 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 que la chica y ¡Es pobre que danza!